¿Y están listos para el despegue? Bueno, la Academia Bob Hoover del aeropuerto de Salinas abre sus puertas el domingo para enseñarles lo que estos estudiantes de preparatoria están haciendo para empezar a volar en su carrera dentro de la aviación. Estudiantes de los grados de noveno al doceavo grado tienen la oportunidad de obtener su licencia de piloto o mecánico a la vez que obtienen su diploma de bachillerato. Pero Violeta está en el último año de su preparatoria y es una de las alumnas de Hoover Academy. No me dejaban que me perdiera y si no sentía que estaba haciendo bien, ellos me trataban de, bueno, no corregir, pero ayudar. Violeta acaba de empezar en la academia, pero también su hermano y su primo están estudiando para la licencia de piloto. Necesitamos pilotos y necesitamos más pilotos latinos, más pilotos que sean mujeres. Entonces esta academia busca ayudar a entrenar a estos nuevos pilotos que pueden tomar estos trabajos en los que están disponibles ya. El programa es completamente gratuito y abierto a cualquier estudiante en el condado de Monterrey. Actualmente 10 lugares abiertos que la escuela tiene para tratar de llenar. El evento se llevará a cabo en la academia Bob Hoover en el aeropuerto de Salinas de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Este domingo habrá música, comida y algunas sorpresas. Gracias.